Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a Crea Difíciler. Mirá qué bonita flor. Espero que te guste. Hoy vamos a aprender a pintar sobre tela. Y si querés saber cómo se hace una funda de almohadón sin costura, déjamelo en la cajita de los comentarios. Me olvidaba, si no estás suscrito al canal, si vos que estás ahí y me estás viendo y no estás suscrito al canal, hacelo. Hacelo así, si vos le das clic a la campanita y tú te vas a avisar cuando suba un video nuevo. Y ahí tenés un montón de temáticas, muchas sobre pintura, reciclaste, hasta telar, muchas cosas que te pueden interesar. Bueno, ahora sí, vamos al video. Ahí vamos. Vamos a necesitar una fotocopia con el diseño que ustedes hayan elegido. Una vez que tenemos el diseño, lo tenemos que traspasar a la tela. Yo en este caso ya lo tengo realizado. Como ven, la fotocopia nos ayuda a diferenciar los blancos y oscuro de lo intermedio y lo claro. Aquí ya tenemos nuestro retazo de tela con la transferencia. Y esta tela, quiero comentarle, es una gabardina gruesita. Vamos a necesitar una base rígida. Puede ser madera o una tabla de corte, como en este caso, que es muy viejita y la uso para estas cosas. Entonces, a esta tabla o madera que tengan, le vamos a poner cola vinílica diluida con agua. No es para que se pegue, sino que nos va a ayudar a que la tela no se coma. Y con una pinceleta le vamos a pasar a toda la superficie, adhesivo multipropósito o cola vinílica mezclada con agua. Una vez que está oreado, vamos a colocar la tela y vamos con la palma de la mano, ir del centro hacia afuera, estirando para que nos quede bien adherida. También tenemos la ventaja que si lo pegamos mal, podemos sacar la tela y volver a pegarlo. Quiero darles un consejito. Si llegan a utilizar lienzo, yo les recomiendo que lo laven previamente para sacarle todo el apresto que tiene. En este caso es gabardina, o sea que pude pintar muy bien. Vamos a tomar el color rosa country y blanco en partes iguales y los vamos a mezclar. Tomamos otro color que va a ser este, el rojo mediano de pinturas eternas. Estamos utilizando pintura para tela. En un costado colocamos rosa country. Y vamos a comenzar a hacer la mezcla de colores. Vamos a mezclar rosa country con el rojo mediano. A esto se le llama preparar la paleta de colores para lo que vamos a pintar. Eso con la práctica ustedes lo van viendo y van preparando sus propios colores. Miren, yo estoy mezclando estos dos colores y a raíz de estos dos colores voy a ir agregando o sacando con estas tres tonalidades que tengo. Para que quede en armonía nuestra pintura. ¿Alguna vez pintaste sobre tela? Bueno, si alguna vez pintaste sobre tela y lo tenés a lo que hayas pintado, te pido que me lo dejes en mi página de Facebook, Creality Ideal. Me dejás la fotito ahí, que yo en el próximo tutorial la voy a publicar. Y ahora sí vamos a pintar, ahora viene lo más divertido. Hola, hola Magui, ¿cómo estás? Como ven acá tengo varios pinceles, pero necesitamos pinceles chicos. Depende de la zona que vamos a pintar, es el pincel que vamos a necesitar. Vamos a comenzar pintando por las áreas donde va el color más claro. Hola Lili, vine a ver lo que estabas haciendo. Bueno, pon atención, así podés pintar todas tus remeras. Y ahora seguimos con el tono medio. Y vamos a colocarlo en el centro. También vamos a hacerlo con esta tonalidad en algunas zonas de las hojas. Por ejemplo, en los pliegues, siempre guiándonos con la fotocopia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En esta técnica de pintura hoy estuve utilizando húmedo sobre húmedo. Y en algunas zonas, al final del trabajo, dejo secar para después poder seguir iluminando. Esto lo aclaro porque en pintura hay muchas técnicas. Y para que ustedes sepan qué técnica estoy realizando. Ahora con el tono más oscuro de la paleta estoy delimitando los pétalos para que se note los pétalos donde tiene mayor oscuridad con los que están iluminados. De esta forma, siempre con el pincel suelto, jugando con el pincel, también en el sentido de los pétalos, ¿sí? Nunca rígido ni tampoco cruzado, siempre en el sentido del pétalo. Como habrán observado, no giro mucho el trabajo. En este momento necesito hacerlo. Pero no lo estoy girando continuamente para que ustedes no se pierdan cómo lo voy llevando. Pero les aconsejo que ustedes se vayan acomodando a lo que necesitan. Sin limpiar demasiado el pincel, vamos a colocar algunas zonas con el color blanco. Y al tono medio le vamos a agregar una pizca de negro para oscurecerlo y así poder delimitar los pétalos unos con el otro. Y también vamos a colocar este tono en el centro. Y al tono medio que oscurecimos con una pizca de negro lo vamos a oscurecer aún más, otra pizca de negro, para hacer el centro. Y al tono medio que oscurecimos con una pizca de negro. Luego le hacemos unas pintitas blancas en el centro y otras amarillitas. Estamos usando el color sunbashon de la línea Eterna. Les voy a dejar todos los colores que usé en la cajita de la descripción del trabajo. Vamos a ir oscureciendo los pétalos traseros para que se destaquen los que están iluminados por delante. Para que cure totalmente el secado y nosotros podamos lavarla, tiene que pasar 72 horas. Después de esa hora la podemos planchar por el reverso y lavarla para que quede más duradero. También la pintura de tela de la línea Eterna nosotros podemos usar con ella aerógrafos. No sé si les gusta lo que es aerografía, pero pueden utilizarlo diluyéndola con el 50% de agua. Esto es un muy buen dato porque podemos hacer muchas cosas, sobre todo lo que hacen en maquetería y utilizan distintos materiales. También los pinceles los pueden lavar con agua y con jabón, que no hay problema. Y con las hojas hacemos la misma técnica que hicimos con las flores. Siempre mirando los claros, los oscuros, los colores medios, siempre guiándonos con la fotocopia que hicimos. Yo te puedo mandar una foto con mi flor pintada. Yo quiero pintar una remera. ¿Puedo hacerlo? Claro que sí, Maggie. Espero tu foto y la vamos a publicar en la página de Facebook Creality Ideas. Y después la vamos a publicar también en el canal de YouTube. Mientras sigo trabajando me despido de todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme día a día, que subo los videos. Y bueno, ya te digo, si no estás suscripto, suscríbete. Así no te perdés nada, nada, nada. Un beso grande y nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Chau, Maggie. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Espero tu foto. Chau, nos vemos. Te voy a mandar la foto y después publicármela en el canal. Chau. Bueno, chau. Cuídate, lávate las manos cada ratito y quédate en tu casa. ¿Sí? Chau, chau. 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 Chau, chau.